La favorita presenta 1, 2, 3, va Va a gozar con mi gente Abro la puerta y camino de frente Va a gozar con mi gente Con mi familia siempre está presente Que se siente con todo presente Aquí comiendo juntos como siempre caliente Va a gozar con mi gente Siempre lo tengo conmigo presente Va a gozar con mi gente Que rico que se va poniendo el ambiente Gracias por ver el video